Bueno Alejandro, ¿qué tu crees que vamos a tocarle ahora a la gente aquí? Miren, ese hombre está desesperado por bailar ¿Es como? ¿Que cojo candela? Oiga eso, vienen En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanes y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanes y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? ¡Requí! En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Y sus sirenas soles son los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Chopat! 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 El cuerpo de Tula he cogido a candela, se quedó dormida y no apagó las velas En el cuarto de Tula, en el cuarto de Tula, se quedó bandida y no, apagó la vela Lo dicen ahí en la radio, también en la televisión, que a la pobrecita Tula se ve quemado todo el cuerpo de la mano En el cuarto de Tula, en el cuarto de Tula, se quedó bandida y no, apagó la vela Llámelo bombero, llámelo bombero, que yo también llame lo que quieren, que me apaguen el juego En el cuarto de Tula, en el cuarto de Tula, en el cuarto de Tula, se quedó bandida y no, apagó la vela Ah, candela, ah, candela, 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 se quedó bandida y no, apagó la vela El cuarto de Tula, en el cuarto de Tula, se quedó bandida y no, apagó la vela Al juego en el 23, en el 23, dicen que el cuarto de Tula, se quedó bandida y no, apagó la vela ¡Cógelo! ¡Rico! ¡Cógelo! ¡Rico! 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 ¡ Se quedó dormida y no Apagó la puerta